¿Qué tal amigos de Backzone? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la última vez que subí un video de modificaciones básicas de los 2.0, quedé de subirles el de los TSI. Yo les decía en los videos que no es tan complicado en los TSI porque no requieren tantas cosas como en los FSI. Entonces el día de hoy me acompañé con mi amigo Fernas, que juntos hacemos lo que era los Pit Live, que por cierto, si va a regresar, nada más que andamos como en stand-by, ¿no amigo? Necesitamos estudio, amigo. Necesitamos un estudio un poquito más. Tiempo. Tiempo, presupuesto. Pero, bueno. Y otro lugar. Ahorita va a ayudar con este video. Recuerden que su canal es 402 Racing, ¿verdad? 402 Racing. Igual les dejo el link aquí donde todavía pueden ver videos del anterior coche que tenía él, que era un Bora GLI TFSI. Ahora tiene un GLI TSI, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues me gustaría más o menos empezar con las modificaciones muy básicas. Lo muy, 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 muy básico que hay que hacer en ese coche. En los 2.0 TFSI, lo básico era iniciar con Intex y todo ese tipo de cosas, ¿no? En los TSI que tú tienes uno, ¿qué diferencia notaste de tu FSI anterior al TSI con un Intex? Pues, la diferencia entre esas modificaciones es muy poca, amigo. Ganas un poco de sonido y tal vez despliega un poco el coche, igual y no. En este carro yo pasé de no traer nada a tubería y el filtro prácticamente juntos. Y entre esas dos modificaciones gané dos décimas. Dos décimas que es algo, ¿no? Es algo en el cuarto de milla para hacer las dos modificaciones más básicas sin reprogramar, si quiere. Sin reprogramar, podremos enlistarlo como el número uno para pasar ya a lo que ya es modificación como tal, que sería el downpipe y la tubería, ¿no? Así es. El detalle, amigo, es que si le pones el downpipe y no le pones reprobo, se te va a prender el check. Eso es algo que deben de recordar siempre nuestros amigos. No se ve muy bonito, amigo. No, el check prendido no se ve padre, además que se puede evitar poniendo la reprogramación, ¿no? Principalmente, amigo, y aparte le sacas más jugo. Le sacas jugo. Dicen por ahí, he escuchado muchos comentarios de personas que dicen que el puro downpipe sin reprogramación te da 15 caballos. Yo me acuerdo que tú llevas tu coche sin reprogramación y ya traes el downpipe, ¿o me equivoco? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo sentiste? ¿Hubo mejora? ¿Con el downpipe? Sí. ¿Intake y downpipe sin repro? Dos décimas, amigo. ¿Dos décimas con las dos cosas? Dos décimas. No, pues qué triste. No es algo que vayas a sacarle jugo. Pero bueno, estamos enlistando las modificaciones básicas y empezamos igual. Dos décimas sin repro no está tan mal, amigo. Wey, se puede mejor. Se pueden hacer otras cosas que es que dos décimas para lo que gastes realmente... Es que con eso el diez tampoco es muy caro. Pero la mayoría de las personas no quieren gastar, no sé, unos seis mil, siete mil pesos en intake. Si no quieres gastar, entonces no es el hobby para ti. ¡Chúpala, amigo! ¡Chúpala! ¿Tú sabes cómo es esto? No es eso. Estamos empezando con las modificaciones básicas. Por eso, si no quieres gastar en lo básico, entonces ¿cómo vas a gastar en un juguete? Tú gastaste en un intake de seis mil pesos y hiciste un intake chino. Así es. Pero no es lo mismo que un intake. Me refiero a que las personas empiezan gastando y van a empezar a gastar con un intake que normalmente anda en seis mil, siete mil pesos que hace a Cayenne, un Ingen, no sé, una M tal vez. Que ya se empieza a venir un poquito más caro con los Armas, APR y tototototototo. Y ya estamos hablando de precios muy caros. Que si lo ves como una modificación como tal, no le ganas mucho por el precio. Eso es a lo que iba. O sea, dos décimas por lo que te cuesta, hay cosas mejores que hacer. Las dos décimas no fueron del intake, amigo. Fueron de la tubería. Fueron de la tubería. Entonces, realmente no es una moda que valga la pena. Empecemos a trazar el camino, amigo. Si tienes un TCI, la modificación más básica que le puedes hacer es el Don Pipe. Don Pipe. Don Pipe por la tubería completa. Te da mucho sonido, pero el Don Pipe solo es la principal. Es la ganancia principal. Sí, es una mod que a cualquier coche turbo se le debe de hacer. El Don Pipe es lo más, más, más básico que le debes hacer. Porque el intake como tal no hace absolutamente nada. O sea, hasta que le pones ya a lo mejor una reprogramación es cuando lo notas. Vamos, vamos trazando el camino, como dices tú. Obviamente hay que acompañarlo siempre también ya para irlo preparando hacia una reprogramación de las bujías frías que hemos hablado 20 mil veces. Ese es casi el mantenimiento de serie. Básico, ¿no? Entonces, aunque no tenga nada, se las puedes poner. Le empieza a superar el Don Pipe. No da caballos de fuerza, ojo. Hay que aclararlo. ¿Verdad? Ok. Estos motores son tan, tan buenos, pero tan, tan, tan buenos, que no requieren de tantas cosas como lo veíamos en el FSI. No necesitas ponerle bomba de alta. ¿Por qué? La bomba que trae es diferente, amigo. Técnicamente la bomba del FSI trae una leva de tres partes, o en el árbol tiene tres secciones, eso significa que por cada vuelta lo mueve tres veces, esta trae uno de que es de cuatro. Entonces tenemos un movimiento más por cada vuelta o cada ciclo del árbol. Entonces la bomba en general es más eficiente, trabajan a más presión. Entonces es como si este ya trajeron una bomba de alta presión integrada. Y ya no es necesaria, que ahorita que hablemos del cambio a un K04, los inyectores tampoco son necesarios. Son necesarios. Si empezamos muy abajo, en ningún coche no son necesarios. No, bueno, pero es que en el otro video, en el video anterior, hablaba de los 2.0 TSI, FSI, perdón, y hablaba del K04 donde ya se metieron los inyectores S3. Pero en el TSI, tú puedes brincar de tu K03S a un K04 sin necesidad de modificar inyectores. Pero bueno, vamos poco a poquito. Entonces, llevamos el dump pipe, llevamos el intake, llevamos las bujías. Recomendación que yo siempre les hago cuando hacen el dump pipe, no sé cómo lo veas tú, es quitar por lo menos uno de los dos lonches que llevan atrás de los silenciadores, para que hagan el ruido. Es ya a gusto personal, lo pueden hacer a tubería directa, amigo. ¿Con tubería directa? La ganancia ahí ya es más a gusto personal, porque cambia más bien el sonido, más que la potencia. O en ese nivel no se nota la potencia todavía. Así es. Entonces, seguimos, le pones una repro y ya tienes una Stage 2 con la tubería, con el intake, con la repro. Aquí me gustaría hacer un paréntesis en cuestión de la repro, porque ya entramos a la repro. Para Stage 1 podemos poner reprogramación sin necesidad de modificar absolutamente nada, ni intake, ni dump pipe, ni bujías, ni nada. Puedes ir directamente al Stage 1. ¿Y qué sentiste tú realmente cuando tenías Stage 1? Porque probaste el Stage 1. ¿Sí es algo? ¿Se siente algo? Sí, sí se siente. ¿Vale la pena un Stage 1? ¿Si vas empezando en esto? Sí, sí. Ok. Con eso te quitas la duda también, puedes hacerle algo. Poco a poquito, cierto. Ok, y de ahí ya brincamos al Stage 2, que era lo que decías tú. Ya tenemos intake, ya tenemos dump pipe, ya tenemos bujías, ya tenemos Stage 2. Pero, ¿qué pasa en este punto? Y es algo que se los dije en el video anterior. Ya te estancaste. Ya te estancaste aquí porque traes el Turbo Stock. Y por más repro milagrosa que tengas... Ninguna le va a sacar 300 caballos, amigo. Exactamente. La gran diferencia entre una y otra, aquí también se marca una diferencia, amigo. El FSI ya necesita la bomba en este punto. Sí, ya lo decías en el video anterior, ya necesitamos bomba de alta en el FSI. El TSI no necesita bomba todavía, hasta este punto. ¿Qué tienes ahí, amigo? Bueno, después de la reprogramación, yo les hablaría del Casero 4. El siguiente nivel es un Casero 4, es este Turbo. Tengo un Turbo que muchos buscan, pero aquí está. Estamos en PSC, por cierto. Estábamos tomando prestadas algunas de las cosas que tiene este amigo. ¿De dónde sale ese Turbo, amigo? No sé, güey. De un John que tiene aquí este cabrón. ¿En qué coche venía? ¡Ah! Venía en un S3, pero el amigo humildemente brincó a un GT30. Algo ahí. O sea, humildemente quitó el turbo más grande y dijo, ¡Ah, ese coche nadie no la quiere! Y dejó este Casero 4 aquí. Que les digo, mucha gente lo quisiera realmente porque son turbos que buscan mucho. Y está jalando, por cierto. Y este es el Casero 4. No sé si lo quieren ver ahí en la plaquita. Ahí está. Este es el Casero 4. Ese es el siguiente brinco. No necesitas nada. No necesitas nada. Ojo. Y aquí sí me gustaría hacer un comentario. Un intercone, amigo. Ya podría ser la... El Casero 4 de esta generación no trae para DB. No trae aquí la DB. La traían por la parte de enfrente, los S3, en una basecita que es el DB, la recolocación de la DB, para decirlo así. También traen esta entrada en el housing, los Casero 4. Si van a hacer la adaptación, pueden bloquearla. De hecho, generalmente la bloquean aquí, le ponen una plaquita, se tapa. Y para poderle poner DB, o le ponen una atmosférica, o le ponen el kit de recolocación de la DB. Se debe hacer con el kit, amigo. Sí, si no les va a fallar. Ese es algo que se los he dicho mucho. Le ponen Casero 4, no saben que tienen que ponerle la DB y los mandan en mode porque no traen DB. Perdón, amigo, ahí ya depende a qué taller fueron. O sea, la adaptación del cambio de turbo, tú sabes lo que debe de llevar. No, lo digo porque lo tomen en cuenta. Hay que ponerle la DB, el que les diga, no, 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 le pongas DB, ponle una HKS, se va a jalar. No va a jalar, los va a mandar al in-mode y ese va a ser su problema. Que si no le pusieron la DB, si no lo está leyendo, se va al in-mode del coche y jamás va a jalar. Entonces sí tengan mucho cuidado con eso, al poner un Casero 4. ¿Hay que poner inyectores con este Casero 4? En los T6 no, amigo. En los T6 no. ¿Cómo van a inyectores todavía? Ya lo dijimos. No lo vamos a poner. ¿Pero qué pasa si de ahí podemos brincar también? Bueno, ahí también podríamos ya meter al intercooler que tú decías. Recuerdan que ya lo habíamos explicado en algunos de los videos. El intercooler de los S3 es muy bueno. Y es muy bueno hasta para 400 caballos. Por ahí en algunos casos lo hablan. Va en el lugar del original. Entonces es una muy buena opción como intercooler para este turbo. Para este tipo de turbo. Probablemente está por un turbo más grande dependiendo qué más hagas, cuántas libras metas. No puedes acompañar de metanol. O si le agregamos un metanol a la combinación. Así es. Lo podemos para bajar la temperatura. Ese intercooler y el metanol todavía se pueden considerar en cambio de que cambien a un turbo aún más grande. Aún más grande, exactamente. En este coche volvemos a lo mismo. No se necesita cambiar todo como en el otro. Que cambias inyectores y creces más cosas para cambiar de turbo. Tampoco necesita internos fáciles hasta unos 400 caballos a las ruedas. ¿Eso qué significa, amigo? Que puedes brincar. Que brincar no sé de esto. Además, déjame hacer un paréntesis aquí. Para que no tengan... Lo que estás diciendo es que no hay que cambiar los inyectores. Y lo quiero recalcar porque me tocó un Passat CC TSI que le pusieron los inyectores de RS3. Ah, bueno, amigo. Yo no sé dónde fueron. Bueno, yo sí sé, pero lo comento. Nada más no hablo mal. No es que hable mal. O sea, se quedó con tu receta pensando que necesitaba esos inyectores. Y a un TSI le metieron inyectores cuando no los necesitaba. Por eso digo, hay que hacer un paréntesis aquí. No se necesita bomba ni inyectores hasta el punto de un K04. Ya para un torbito como el que tienes tu amigo, a ver qué tal. Pudiera, depende de si se exprime al tope. El tope de los inyectores está alrededor de los 400 caballos. Entonces, si no lo traes con 35 libras, puedes usar uno de estos con inyectores originales. O hasta con un poco más y... ¿Qué turbo es este que tienes aquí? Este es un GTX 3076, amigo. Su puta madre. O sea, bueno, para unos 500 caballos. Unos 500 caballos. Probablemente si no lo traes al tope y con metanol, le puedes llegar casi a los 500 caballos sin cambiar inyectores. Pero en este punto ya hablaríamos entonces de otra modificación que también tendría que ser la DSG. ¿Por qué? Porque tiene un punto de torque que ya no sé si se supere hasta aquí. Ya hasta con un K04 podría ser útil, pero aquí ya se recomienda reprogramar la DSG como mínimo. Incluso ya es una modificación mayor, pero puedes conseguir un clutch de alto vendimiento, amigo. Que no lo he visto yo tan necesario en algunos proyectos. De 400 caballos no lo he visto tan necesario. Todavía no lo necesitas. Con la pura reprogramación. Para poner este turbo, ¿qué necesitamos? Un múltiple similar a este. Un múltiple similar a este. Aquí lo pueden ver ustedes. El turbo y la tubería que lleva. Este 71, ¿verdad? Ah, no, 63, güey. AR-63. Sí, pero este ya trae. Su waist gear externa. Este ya trae su propio housing. Ah, sí, ese está muy, muy, muy fresa. De hecho, aquí vemos una diferencia notable, amigo. Este es para un turbo con waist gear externa. Este turbo trae waist gear interna, amigo. Sí, ese ya sería otra cosa que platicaremos en otro video. En cuestión de las waist gear interna y externa. Pero este ya no es de modificación básica, amigo. Ah, esto ya no es de modificación básica. Este ya es de turbo. Estamos en algo muy pro. Estamos en algo muy pro. Pero espero, por lo menos, que con esta idea que les estamos dando. Este es el caminito, amigo, desde stock a 500 caballos. Desde stock a 500 caballos. Está muy sencillo. No se dejen engañar. Y me sucede todo. No se dejen engañar. Por eso siempre me gusta recalcarles lo de los inyectores y lo de la bomba. Porque les dicen, se te madreó. Todo el cam follower, ¿no? En el TSI. Te dicen, se te madreó el cam follower. Ah, cabrón. Ya hicimos un video de la falla común de este, que es el tensor de cadena hace tiempo, amigo. Hace tiempo lo hablamos, pero se me hace como un... Se me hace raro, perdón. Que todavía sigue saliendo. Que todavía sigue saliendo ese tipo de falla. Se me hace raro que a un TSI, cuando les ponen K04, les digan en los talleres, hay que cambiar inyectores. Cuando no necesita cambiar inyectores, ni tampoco la bomba, lo soporta perfectamente. APR maneja el file de tres bares, que ojo, no se equivocan. No todas las reprogramaciones manejan cambiarle el map. O sea, no porque fulanito que tiene Unitronic le puso un map, significa que todas lo necesitan. No compren piezas hasta que su túnel no se las pida. Platiquen bien con su túnel, chéquense en foros, vean videos, no crean todo lo que les digan. Duden un poquito e investiguen un tanto más para no comprar piezas innecesarias. Porque después van a llegar en el punto que el amigo te va a decir. Es que necesitas un espaciador para... Por eso traes la falla, porque no traes la de un... La blow off y tu DVD se está quemando, güey. No tiene absolutamente nada que ver. Es que ella avienta unos flamasasasasasos brutales. No ven la revisión de la DB, traen la vieja, todavía no le han puesto la DB nueva. Y le dicen que le pongan válvula de alivio y empieza la falladera. Porque el amigo que sabe, les dijo, hay que ponerle en espacio. El amigo que sabe. Entonces, hay que investigar un poquito más. Los TSI son unos excelentes coches, soportan bastante el motor. Me gustaría que antes de finalizar el video, habláramos un poquito del nitro en estos motores. Porque en el FSI sí es de mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el nitro. Puede tronar con singular alegría. Y en los TSI yo he visto que soportan bastante. Es que todo viene del límite de toque de los internos del FSI, que es mucho más bajo. En este te soporta más. Estamos hablando de que aún en combinación con nitro o sin nitro, te soporta fácil los 400 cabellos a las ruedas. Sí. No quiere decir que le vayas a meter 400 de nitro. Exactamente. Pero si tienes un K04 que te está dando 330 caballos, podrías complementarle con nitro. Un 70, un 75. Todavía no necesites forjarlo. Y el agua se va a soportar bastante. Pues así es, amigos. Espero que haya quedado un poco claro con ustedes este video. No lo quise hacer con imágenes como el anterior, sino mostrarles un poquito más de las modificaciones. En compañía de Fernas, que él tiene vehículos, bueno, o tuvo su vehículo TFSI o FSI, y ahora trae el TSI. Y ya lo probó, ya vio que no es necesario. Y, pues bueno, si les queda alguna duda, no os olviden escribirle en su página, 402 Racing. Facebook. Facebook. Facebook, amigo. YouTube. Lo pueden encontrar a Fernas. Le pueden escribir, oye, ¿sabes qué, amigo? Yo tengo un coche igual al tuyo. Auxíliame o échame la mano. Tengo una duda. Escríbanle en su página de Facebook. Escríbanme a mí. Yo le paso las preguntas a él como ustedes gusten. No hay ningún problema. ¿Algo más que agregar, amigo? Nada más, amigo. Nada más. Y no se olviden que por ahí, yo creo que de diciembre, vamos a regresar con los Pits Live en un estudio ya bien hecho. En tu nuevo taller, amigo. En mi nuevo taller. Esperemos que se pueda. Ni modo, amigo, ya lo dijiste. Pero bueno. Gracias, gracias a Javi que nos está ayudando a grabar. Tenemos camarógrafo el día de hoy. Y apoyo que nos está echando porras allá. Recuerden que estamos aquí en PCC. Se hace el que está trabajando, amigo. Se hace. Se hace. Se hace el que está trabajando, amigo. Bueno, amigo, cuando eres dueño mecánico, mamá luchona y toda la vez, güey, te puedes dar ese tipo de gustos que hace él, güey, ¿no? Está bien, amigo. Cuídese y pues estamos en contacto.